qué tal gente cómo les va bueno yo acá terminando la canaleta que tenía pensada acá van a ir tres caños van a viajar tres caños dos de media uno de tres cuartos está con está con la profundidad y el ancho necesario vamos a tener agua caliente agua fría una provisión de agua corriente para bueno en tal caso que haya variaciones de presión el domicilio pueda contar con una toma de agua corriente así lo hacíamos en la antigua escuela y así me dijeron que lo haga me dijeron que aconseje lo que mejor me parecía hacer y lo que mejor me parece hacer es esto ahí va a ir el termotanque un termotanque de hecho vamos a salir del tema calefón así que bueno nada van a ir como dije dos caños de media uno de tres cuartos tengo que replantear la electricidad dado que tenemos este problemita así que bueno esta es la la canaleta terminada tengan cuidado siempre cuando pican este tipo de azulejos miren que son una gilete es un vidrio literalmente un vidrio, no sé si queda un pedazo por acá es una gilete bueno sigan viendo